Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que en realidad son dos, pero sí. Y estamos hablando de uno de los temas más importantes, ¿no? El querer ir a una cita, o sea, es algo sencillo, voy a ir a una cita, pero otra cosa es ir a alguna cita en los días calurosos. Que te voy a ser sincero, es difícil, sí, es más difícil que los días fríos. Así que pues, vamos a nada más y nada menos que empezar. Claramente, claramente, pues depende bastante de los tipos, depende de la niña con la que esté saliendo, que es lo que le gusta, pero en esta ocasión, ¿qué te parece si le gustan las cosas dulces, ok? Obviamente, te estoy diciendo dulce, caramelo, ya sabes qué franquitos te estoy hablando, y es nada más y nada menos que Jean Paul Gaultier, escándal de Jean Paul Gaultier. Ojo, es una fragancia que he dicho bastante acerca de esta, pero es que no sabes cómo funciona. Es una fragancia que sin duda, esta sí es un dios de las fragancias. El mayor problema de esta fragancia, te lo voy a decir de una vez, y es que cuando tú la adquieras o tú la huelas por primera vez, vas a decir, no me gusta, no me convence, huele algo más o menos femenino, pero no. Y en el momento que tú la gustas, en el momento en que la niña que te gusta la huele en ti, créeme que esto se vuelve una bomba. ¿Por qué? Porque es una fragancia que se huele tal cual como si fuera caramelo. La mayor diferencia es que aquí tenemos esclarea, pero mucho peligro aquí. Ya que la esclarea es esto que le haces esa sensación como si fuera de una fragancia femenina. Pero ya en el momento del secado se huele ultra masculino, ultra delicioso, ultra sexy, y sin duda, una de las mejores fragancias para ir a citas. De hecho, esta es una de las mejores fragancias que vas a poder obtener, porque no simplemente es para eso, es para llamar la atención, es para el uso cotidiano, es para ir a un antro, es para ir con una cita, es para enamorar a la chava que te gusta. Y en efecto, esta va a ser eso. Te tienen que gustar las fragancias que tengan esta vibra de caramelo, porque esta es una que tiene, no es un caramelo dense fuerte, potente, es un caramelo muy leve, pero no tan leve, o sea, si lo sigues detectando. Y la siguiente, obviamente, es un ADN que va más para las que les gusta, algo que se huele más señorial, algo como el que le gustan mayores, en pocas palabras. Y estamos hablando de nada más y nada menos que Explorer de Montblanc. Una fragancia que el ADN es más que conocido. ¿Se parece a Creed Aventus? La respuesta es, claro que sí. Estamos hablando de una fragancia de alrededor de los 7 mil a los 8 mil pesos mexicanos, pero con esta, es una fragancia que se huele bastante similar, calidad más o menos, el olor muy parecido, pero un precio bajísimo. Y es una fragancia que se huele cítrico, limpio y un poco maderado, muy por debajo de la mesa. Ya que tienes bergamota como la nota principal de la salida, que hacen un jajajijajaja para hacer la fragancia, bueno, la bergamota sí que parezca que es piña más afrutada, junto con pimienta rosa para hacerla un toquecito picante. Y al final tenemos Ambroxan y cuero. El Ambroxan va a ser la fragancia tal cual, un poquito más dulce, más llevadera. Y tenemos el cuero que está muy por debajo de la mesa, que lo hace como si fuera una fragancia aún más. Y más seria aún. La siguiente es un empate y es Dolce & Gabbana Light Blue Forever o tenemos la versión Italian Love. Aquí depende bastante de gusto. Si te gusta más lo cítrico, pues vete por esta. Pero si te gustaría añadirle algo más amaderado, te recomiendo más la versión Italian Love. La versión Italian Love a mí me agrada más. ¿Por qué? Porque tiene esto de notas amaderadas un poquito más resaltada, vamos a ser sinceros. Ya que esta es una fragancia que se huele esfervescente, que te va a dar esta apariencia como que es un refresco de toronja o pomelo. Pero la mayor diferencia es que este tiene las notas amaderadas, agregadas, que en el momento de la salida no son tan detectables, sino que ya en el momento del secado ya es cuando sobresalen más. Sino que también tenemos hojas de violeta. Pero en cambio tenemos la Forever y la Forever es más que nada hojas de violeta y pura toronja. Nada más. En cambio aquí tenemos más la adquisición de las notas amaderadas para hacerla más masculina, más utilizable y más importante, más agradable. He hecho la prueba de poner estas dos en comparación de, oye, ¿cuál te gusta más? Esta o esta, te voy a ser sincero, se van más por esta, pero esta tiene la vibra aún más esfervescente, ¿ok? Si te gustan más las fragancias que parezcan tal cual, como si fuera una soda, te irían cliente más por este, pero si lo quieres más como la vibra de una soda, pero también un químico de limpieza, que es prácticamente casi lo mismo, te vas a poner la versión Italian Love. La siguiente es otra con hojas de violeta y estamos hablando de Invictus Aqua. Una fragancia que como fue reformulada, muchos van a decir, ¿sabes qué? Ya no vale la pena, ni la adquieran, te voy a ser sincero, sí vale la pena. Es una fragancia que sin duda es que va a llamar la atención, pero la misma es un olor que enamora, ya que en la salida a muchos no les va a agradar, te voy a ser sincero, ¿por qué? Porque tiene hojas de violeta incluso junto con flor de azar. La flor de azar es algo que lo van a relacionar bastante con algo femenino, no te voy a decir que no, porque sí puede llegar a pasar. Pero ya después de media hora, la fragancia se huele tal cual como si fuera un Invictus, pero más acuático, sí, más aqua, más marino, ya que tenemos amargris, notas marinas y obviamente esto de flor de azar no se va a dar por completo, pero sí disminuye lo suficiente como para decirte, ¿sabes qué? Ya no se huele tan predominante. Y sin mencionar que también tenemos las hojas de violeta que te hacen la fragancia uff. Claro que en el momento del secado te vas a ir recordando a que es Invictus. Vas a decir, mira, tiene el ADN Invictus, sigue siendo un flanker, te va a recordar. Pero esta es una fragancia que yo la recomiendo más si es una cita en un lugar más abierto. No sé si me explico. Ya que, por ejemplo, si van a dar una vuelta al parque o algo parecido, te diría que te fueras por esta. ¿Por qué? Porque esta llama más la atención, es más densa, es más potente, por lo cual esta es sin duda que te va a notar. Esta sin duda la recomiendo más hacia un público juvenil, ya que en un público mayor sí se huele bien, pero no la recomendaría para ambientes de citas en un público mayor. Pero en un público juvenil, si vas a ir a una cita con la niña que te gusta, se me hace que esta es una de las mejores opciones. Por eso está en este video. La siguiente es, vámonos por una más económica y es Mont Blanc Legend Spirit. Vas a decir, oye, es una fragancia que muchísimos usan. Sí. Es muy económica. Sí. Es buena. Excelente. O sea, es una fragancia que te voy a ser sincero, lo tiene todo. ¿Por qué? Es una fragancia que se huele acuática, marina, maderada, cítrica. Y a muchos les va a recordar esta sensación de desodorante. De hecho, a mí sí me pasa esto. O sea, es una fragancia que yo la huele, es común. Mira, soy león de desodorante, pero de una versión fresh. Prácticamente es eso. Ya que la salida es bastante sencilla, tienes cosas cítricas. Pero una de las cosas que más va a predominar, estamos hablando acerca de la toronja. La toronja, prácticamente lo que más domina en esta fragancia. Pero ahora, claramente es una fragancia que está inspirada en Invictus. Bueno, no está inspirada, pero es muy parecida. Vas a seguir teniendo esto que es vetiver, ámbar gris y las notas marinas que te dan la apariencia como que es una fragancia marina. Porque sí lo es. Pero la mayor diferencia, comparándola con Invictus normal, es que esta en específico tiene esta vibra más apolvada, más de almiscle. Esta sí es una excelente fragancia. No te voy a decir que no, es la más económica de esta lista. Sí. Te diría que evitaras usarla por el hecho de que ya hay muchas personas que la utilizan. Lo olvido bastante en la calle, a decir verdad. Pero no te limites. Si a ti te gusta, si a ti te agrada, es una fragancia que va a pegar. O sea, si la niña que te gusta, tú le gustas. Si huele esto, créeme que le vas a gustar. La siguiente, claro que sí, es nada más y nada menos que número 4 de Tomás Cosmala, Apres la Muerte. Esta, te estoy preguntando. Oye, Pablo, ¿siempre pones esta en los tops? O sea, ¿tan buena es? Sí. O sea, sí. Es una excelente fragancia. ¿Qué te tiene que gustar para que te agrade esta? El algodón de azúcar. Si a ti te agrada el algodón de azúcar de color rosa, prácticamente este te va a encantar. Porque es una fragancia que tú le hueles y huele prácticamente eso. Pero si lo ponemos en una imagen, es un algodón de azúcar, pero con un fondo blanco. Blanco, limpio. Ya que una de las cosas principales acerca de esta fragancia es cascada de limón, junto con notas especiadas, nada más y nada menos que acordes de ámbar. Y almiscle y flor de azar, que prácticamente el almiscle es lo que le da esta... Bueno, es lo que hace la sensación de algodón de azúcar. Pero esta es una fragancia que sin duda el olor es algo de las cosas más deliciosas del mundo. La duración, la proyección es para morirse. Ya que tiene una proyección para llenar un cuarto fácilmente. Pero el mayor problema, ya te lo he comentado anteriormente. Y puede que sea una fragancia que pase una, dos horas y tú ya no te la huelas. Pero créeme, todavía te sigues oliendo. La siguiente, obviamente, si escuchas esto, sabemos que es el mal. Pero para ser más específico, es la versión Au Fracher. O sea, es la de el marinerito flexiando. Puede ser Popeye, puede ser Superman. Probablemente esta sea la que vas a poder encontrar. O la que más fácil vas a encontrar en una tienda departamental. ¿Por qué? Porque es la versión actual, entre comillas. Pero esta es una fragancia que en la salida es casi como una goma de mascar. De mascar un chicle sabor menta, pero con notas avainilladas, canela, aldeídos, vetiver y lavanda. Para hacerte la fragancia, una de las cosas más deliciosas del mundo. Esta específicamente me recuerda a unos chicles que se abren por arriba. Así, o sea, es rectangular, se abre por arriba. De color verde para ser más específicos. Ya que se me hace bastante similar. Es una fragancia que si yo como un chicle, o sea, si como ese chicle. Y luego pruebo esto, o sea, me aplico esto. Es como, wow, doble frescura. Y aquí claramente, obviamente también tenemos menta, tenemos cosas cítricas. Que te hacen la fragancia específicamente y especial para las citas o el uso cotidiano. Ya que si te aplicas dos, tres estupinizaciones. La vas a poder utilizar para ir a la escuela, para ir acá. Y no va a pasar nada. Pero si te aplicas cinco o seis, para una cita, algo más que perfecto. La siguiente, para ser sinceros, en lo personal, es la mejor fragancia. Y estamos hablando acerca de Long Ideal Sport The World Line. Esta es una delicia de fragancia. Primero que nada, esta línea en específico consta sobre prácticamente tener almendra. Ya que la almendra, vamos a clasificar la almendra. La almendra es prácticamente apolvada, cremosa, lechosa. Te puede dar esas vibras. Y esta fragancia es eso. Pero el mayor cambio que tenemos aquí es que tenemos notas acuáticas, notas cítricas, maderadas, especiadas y ambroxan. Si la persona perfecta utilizara una fragancia, te soy sincero, utilizaría esta o utilizaría Le Mansité de Louis Vuitton. Cualquiera de esas dos sería la fragancia que el hombre perfecto utilizaría. Esta, sin duda, yo la recomiendo, ¿ok? Es una fragancia que ahorita es poquito difícil de conseguir, sí. Pero si la llegas a encontrar, te diría, ¿sabes qué? Es tu mejor opción. Ya que simplemente la vas a poder utilizar para todo. Para ir a la escuela, para ir aquí, para ir allá, para una fiesta, una graduación. Funciona para todo. Es una fragancia que es difícil de encontrar, sí. El precio no es caro, de hecho, es bastante económico por el tipo de fragancia que es. Por la fragancia y por la casa que es, es bastante económico. Pero si la llegas a encontrar, te diría, ¿sabes qué? Debes adquirirla, ya que te va a servir para todo. En un público juvenil, ¡wow! Funciona estupendo. Y además de que esta es una de las fragancias que más cumplidos me ha dado en toda la vida. O sea, sin duda, esta te lo voy a afirmar. Es la que, bueno, es una de. Así que pues, eso ha sido tu proveedor. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Recordadme, like, like. Y tú sabes que no me hagan. Te siguen en Facebook, Instagram, TikTok. Y en mi otro canal, que es en inglés. Así que pues, ¡ay, nos solemos! ¡Suscríbete al canal!